Primero yo y siempre yo A boca llena el ombligo Primero yo y siempre yo Y estoy de acuerdo conmigo Que cuando me muera yo Se muere mi mejor amigo Tu riqueza y tus razones De que te iban a servir Tu riqueza y tus razones Si luego te tienes que morir Y allí no te sirven a ti de nada Tienes que dejarlo aquí José Cordero al bajo Nelly Jordan al violín Antonio Arco al piano ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!